El gol mío quedó pa' acá por el cenario Bueno, loco No, pero baludo, hacieron unos toques mundiales Bueno, acá ni vos No, si, acá está todo Sí, a ver Acá va el gol en ese, boludo Fue mal de leche, porque pasa entre el pie y el rebote mía Ojalá que termine rápido Fíjate con alta calidad, no? Como el otro no, está mejor que la otra vez, pero no la mejor Porque si no son 7.1 Tengo un chip de memoria, te habría de 10, este es lo largo Sí, te voy a mostrar a este Tengo un poco No estoy ganando ahora Ya está ¿Hay un caño de topo? No tengo idea No tengo idea Ahi Tengo un cinturón No hay otro Tengo un cinturón Tengo una cinturón No hay otro No hay otro Tengo un cinturón Tengo un cinturón ¿Qué le quiero saber ahora? ¿Alará el gol? Porque pensé que me iba a quedar Si me reborro mucho ¿Está cómodo? Era el pedo Era el cabecilla ¡Bien! 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 No, pero bien no está Pero... ¿Qué le va? ¿Qué está? Estamos parejos los tres así Estamos bien Falta goles nada más Ya fue el último paso ¡Hey! ¡Hey! ¡Bien! ¡Bien! ¿izi lavaba logo? ¿Te lo van para? Dec paик ¿De dónde attachments? ¡Sí! Ya! ¡Bien! Las chilenas de lasяти reaching for the newplex